Música Hey que tal chicos, bienvenidos de nuevo al canal Y bueno ya estamos de regreso Venimos aquí con una review rapidísima, rapidísima Que bueno ya va a empezar lo de las batallas campales Y dentro de las defensas que dejé estaba Yu Que estaba Gloom Que por cierto le puse el nombre de Yu Que es un miembro de Left Hand of God Que bueno es bastante buena onda ya La verdad que por eso le puse el nombre de Le puse a Gloom el nombre de Yu Así que se va a quedar así Por ahora pues como ven la tengo con runas 9 No pude ponerle por ahora Nada mejor Voy a tratar de meterle unas cuantas cositas por ahí Pero bueno eso ya será poco a poco Así que bueno me gustaría de hecho meterle a esta la reliquia de Bueno ahorita tiene esta que recupera vida Pero me gustaría más adelante meterle la reliquia que revive Hablamos de la pose maduriel claro Como ven ahorita la tenemos a nivel 40 Ah y la podemos subir hasta nivel 120 La tengo en rango 4 Estuve subiendo en un buen tiempo y ahora estoy Estoy metido con Adiel Estoy subiendo a Adiel de Pyro Mancer Que bueno por aquí Aquí está Aquí tengo el próximo sacrificio Que va a ser para subirlo ya a nivel 110 Así que bueno más adelante verán esta review Que mínimo lo voy a subir a nivel 120 Si tengo suerte tal vez de aquí a lo que lo suba Va a estar en nivel 130 No me va a servir ya para el tema de Ya no me va a servir para el temita este Del evento que está de eclosionar y subir de rango Ya no me va a servir para eso Pero bueno Todo me va a servir bastante útil Como ven ahí está Ya tenemos a uno que está en nivel 100 Pero que ya tiene su primera estrella para rango 105 Este va a ser para rango 110 Así que bastante buena la cuestión Vamos a ver Ahí van esas celulitas Y aparte células elementales de natura Tenemos 1031 Así que sin problemas deberíamos de poder subirlo En fin Vamos a seguir con esto Vamos a hacer entonces la review de Loom Vamos a ver que tal nos va con ella Que la verdad me ha gustado a mi bastante Ya la había visto desde antes Y bueno por ahora como ven en ataques No le he cambiado nada Tiene lucha por tus derechos Herencia absoluta Absoleta perdón Cuchilla familiar Y misión divina Que es este ataque Da regeneración de energía A todos los aliados Tiene 0 turnos de cooldown Y 0 de energía Así que bastante bien Ahorita vamos a ver Que más es lo que nos sale Cuando vayamos subiendo de nivel Que nos van a salir cosas bastante Bastante buenas Y bueno tenemos una Palabra reconfortante Es cura a un aliado 40% Elimina todos los efectos de estado negativo Si aplica regeneración Y regeneración de energía A un aliado Necesita recuperación Un turno de recuperación A un aliado le vamos a dar Regeneración de vida Regeneración de energía Y le vamos a curar un 40% Así que bueno el ataque Porque recupera buena vida Aunque bueno Todavía no es ninguno de estos Los ataques que vayamos a dejar O cualquier cuestión Así que bueno Continuamos alimentando Y tenemos Abdicador Provoca daño excesivo De metal a un enemigo Aplica sangrado a un enemigo Este es el ataque de 65 de potencia Con sangrado La verdad bastante bien Este ataquecito Así que vamos a quitar Cuchillo familiar Y vamos a dejar Abdicador Vamos a dejar por ahora Abdicador Y vamos a ver Que más nos sale Porque ahorita apenas Hemos llegado a nivel 50 Y podemos llevarla Hasta nivel 120 Como saben Ciertos ataques Solamente salen Hasta nivel 100 Y ya después de eso Empiezan a salir Otros bastante mejores Aquí tenemos un grupal Calentapieles Que se provoca Bastante daño por metal Tiene 50% de probabilidades De aplicar sangrado A todos los enemigos Es un ataque de 40 De potencia grupal De tipo metal Bastante bueno también Así que Nada de que quejarse De esta loom Vamos a subir un poquito más A ver que encontramos Que encontramos Que encontramos A ver Punta de plata Provoca mucho daño especial A un enemigo Elimina todos los efectos De estados positivos Y aplica debilidad especial Y goteo de energía A un enemigo Necesita un turno De recuperación Debilidad especial Y goteo de energía Y el ataque es de 55 De potencia Puente de plata Así que bueno Vamos a quitar Misión divina Vamos a dejar Mientras puente de plata Y vamos a esperar A que salgan Algunos ataquecitos Que por ahí están faltando Que la verdad Me gustaría que se salieran A ver Vamos aquí Raciones saboteadoras Provoca bastante daño especial A todos los enemigos Aplica debilidad especial A todos los objetivos Elimina todos los efectos De estados positivos Necesita recuperación Un grupal Que quita todos los efectos Positivos Y aparte de todo Deja la debilidad especial Como saben Esto es que los ataques De tipo legendario Como puente de plata Hagan crítico Así que está bastante bien Pero por ahora Vamos a dejarlo pasar Vamos a dejarlo pasar Vamos a ir a nivel 70 Y vamos a ver que sale Si sale de nuevo Pues ah Bueno bueno Grito de líder Palabras reconfortantes Es hora de quitar este Y dice este Elimina todos los efectos De estado negativos De los aliados Aplica potenciador De energía Potenciador de energía Y cura Ok Es potenciador de daño Chicos Es potenciador de daño Aquí dice potenciador De energía Pero es potenciador de daño O sea 50% Más de daño Y cura a todos los aliados Un 50% Bueno el ataque Bueno Muy bueno Diré yo Así que bueno Vamos ahí Vamos a llevarlo a nivel 75 A ver Palabras reconfortantes Es el que acabamos de quitar Vamos a pasarlo Y bueno Vamos a empezar aquí A subir poco a poquito De nivel Ahí como ven Los monster nemesis Dan más poder monstruoso De lo normal Porque como ven Este nivel 80 Ya da 107 puntos Así que bueno Normalmente Llevaríamos 100 puntos Cuando subamos un monster A nivel 100 Este ya lleva 110 puntos Con nivel 85 A ver Palabras reconfortantes De nuevo Ajá A ver A ver A ver A ver A ver 89 Palabras reconfortantes De nuevo Y bueno Prácticamente vamos a tener Que esperar Yo creo que ya Los ataques Que salen después Del nivel 100 Así que bueno A ver Este Raciones saboteadoras De nuevo Me parece que ya me pasé Uno de los ataques Que quería dejar yo Y perfecto Se me quedó trabado A ver A ver Es un ataque De 0 turnos de cooldown Con 0 de energía Que deja Ah era este Rumores reales Tiene el 50% De aplicar ceguera Reducción de daño Y goteo de energía No gasta energía No gasta nada Así que quedaba bastante bien No sé por qué No lo he dejado La vez pasada Porque simplemente subía Loom A lo loco Así que bueno Raciones saboteadoras De nuevo Vamos a esperarlo así Ya está aquí en nivel 100 Estos son sus stats De loom En nivel 100 Como ven Ya tiene bastante vida En este nivel 100 Ya tiene muchísima vida Tiene 37,700 3,454 de fuerza Y 3,476 de velocidad Bastante buena su velocidad Bastante buena su potencia Y muy buena su vida Vamos a empezar a subir Entonces aquí de rango chicos Vamos aquí al nivel 105 Que nos sale hierbe venas Este es de los ataques Que iba a dejar Voy a quitar el de calentapieles Y como ven este solamente Tiene un turno más de cooldown Pero este no es al 50% El sangrado El sangrado se supone Que debería de quedar Y aparte es de 50 de potencia El otro era de 40 Así que queda bastante bien Vamos a dejarlo Ahí está hierbe venas Y vamos a ver Qué más nos termina saliendo Aquí en adelante Vamos a ver Nivel 110 Tenemos Destino aceptado Otro de los ataques Bastante buenos de loom Provoca Da mucho daño especial A todos los enemigos Elimina todos los efectos Estados positivos Que aplica ceguera Y reducción de daño A todos los enemigos Vamos a quitar puente de plata Vamos a dejar este grupal De 50 también Ojo Grupal de 50 De potencia De tipo legendario Que deja ceguera Reducción de daño Y elimina los efectos De estado Positivos Del enemigo Así que bueno Vamos a ir aquí A ver Estos stats Ya bastante altos La vida es de 45 mil En nivel 110 Vamos a ver A cuánta vida asciende En nivel 120 Pero me parece Que ya va a ser Bastantita Discurso Marcial Elimina todos los efectos De estado positivo Y aplica Aquí no sé Si sea una equivocación Me imagino que será Elimina todos los efectos De estado negativo Dice Y aplica precisión Y daño doble A todos los aliados Necesita recuperación Daño doble Y precisión La verdad que viene Bastante bien Podríamos incluso Quitar destino aceptado Que Bueno Para la loom Que yo quería hacer Tendría que ir Si o si Discurso marcial Destino aceptado No lo puedo dejar Simplemente Bueno Ahora lo voy a dejar Por la simple y sencilla Cuestión De que Hace bastante daño Y a esta ahorita Pienso quitarle Una runa de velocidad Y poner una de fuerza Pero en si A esta loom Se me olvidó el tema De que pensaba Ser la de dos grupales Y una de fuerza O dos de fuerza Cualquiera de las dos Pero pensaba Hacerlo un poco diferente La cuestión es que Con lo de la battleground Se me olvidó Completamente Y pensé que era La loom De magia Que deja Noqueo Así que ahí La cagué yo solito Vamos a dejar por ahora Destino aceptado Pero ya después Voy a cambiar Algunos ataques Y algunas cositas Como tal Las runas Para meterle Algunas cosas extra Discurso marcial Vuelve a salir Vamos a dejarlo pasar Así que bueno Por ahora Como atacante Te vas a quedar así Simplemente para Para el tema De ser un poquito Support En caso de necesitarse Tenemos este ataque Que elimina Todos los efectos De estado negativos A los aliados Que le aplica Su potenciador De daño Y cura A todos los aliados La verdad Este me gusta Bastante El otro Es perfecto Porque tiene precisión Así que bueno Vamos a esperar Un poquito Para hacer eso Y bueno Ya tiene 54200 De vida En nivel 120 Su rasgo Es baluarte Como el de Samael Bueno Tiene 50% Menos probabilidades De que los efectos Le peguen Así que bueno 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 Vamos a hacer Un par de ataques En pvp Chicos Vamos a ver Como nos sale La cuestión Que Tengo rivales Super super fuertes Aquí al menos A la hora del ataque Por ahora No pienso Atacar a ninguno De estos La verdad La verdad No pienso Arriesgarme a atacar A ninguno De estos Porque me pueden Joder Y bastante bonito Así que Vamos aquí Vamos a cambiar Nuestros equipos A ver Vamos a dejar A Samael Miren Voy a hacer esto Simplemente Porque quiero ver Que tal es todo Vamos a dejar A Samael Vamos a dejar A Lu Que está en nivel 120 Y vamos A poner Acá A Shiro Vamos a meter A Shiro Vamos a meter A Shiroberta Ahí estamos Tres monstruos Bastante buenos Que dos tienen Baluarte El otro Sin una posesión Así que no debería De haber gran problema La cuestión es por ahí Que si llega A pasar alguna cosa Jodida Pues si ya Valimos Corro Vamos a ir Contra quien Tenemos que decidir A un rival No tan fuerte Incluso me diría yo Que debería ir aquí A las defensas A ver algún rival Que podamos atacar Que no sea tan poderoso Y tratar de probar Y tratar de probar bien A Lu Así que bueno Este puede hackearnos Este cabrón Puede hackearnos Así que Tener cuidado con él Porque si nos hackea Valimos Aunque como tal Me parece que no puede Hackear a No puede hacerle nada A Shiro Porque a fin de cuentas Shiro Es inmune A todas las posiciones Así que lo vamos a atacar Vamos a ver Que suerte tenemos Esperamos que no pase Alguna cosita por ahí Bastante jodida Y podamos llevarnos Un poco de trofeos Por ahora como ven Tenemos 4442 Así que vamos a probar A Lu Que tan poderosa es Aunque aquí me equivoqué Se me olvidó Cambiarle esa runa De velocidad A Lu Y ponerle una de fuerza Así que aquí Simplemente no va a hacer Mucho daño En el siguiente ataque Si vamos a meterle Un poquito más Así que ahorita vemos Kill switch Corrupto Vaya vaya Corrupto Corrupto Bueno Vamos aquí Vamos a poner Explosión de rubí A ver que le toca A todos ellos Que algo malo Les debe tocar Perfecto Más que la gotadora Les van a quitar energía Bueno Ahí estamos Grito de líder Elimina todos los efectos De estado negativos Así que ojo con esto Ojo con esto Ojo con el Samael Ahí está Aumento de daño Aparte de todo Le va a quitar efectos negativos Así que tiene 350 más daño Ojo Ojo 56 mil Si tuviera Al de luz Con una runa roja Dios mío Lo que hubiera pegado Este Samael Lo que hubiera pegado Este Samael Pero bueno Todo suerte Todo suerte Así que bueno Por ahora Tiene potenciador De daño Loom No tiene runa De fuerza Guerrero Samael Le va a dar Ahí está Ahí está Un poquito De daño Y un poquito De fuerza Así que Abdicador Y rápido Nos deshacemos De este amigo Ahí está 21 mil puntos De daño Por ahora Sin runa De fuerza Con ese 50% De daño Hubiera hecho 42 mil puntos Así que Bastante rica Bastante rica La cuestión Vamos a ir aquí Chicos Vamos a atacar Uno más Ahora sí Déjenme Le cambio rápido La runa Alum Que como digo Esta Alum Es sí o sí Para llevarla Con fuerza Es para llevarla Con un poquito De fuerza Y pueda hacer Pues un poquito Más de destrozo En todo esto Así que Vamos aquí Reliquias Vamos a No reliquias No Habilidades Runas Quitamos una runa 9 Vamos a ponerle Una runa de fuerza Que me parece Que tenga una runa X de fuerza Sí señor Ahí estamos Runa de fuerza 2 de velocidad Y ahí estamos Nuestro equipo Que debería de funcionarnos Bien en este momento Así que Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A quién podemos atacar Ganamos 16 trofeitos Bastante buenos Vamos a ver A quién podemos atacar De lo que tenemos aquí Tenemos a Mani 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 Manito Mani 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 Manito No sé si es mi amigo Mani Me parece que sí Que anda bastante fuerte La verdad Como ven Tiene 5 grupales O 6 Me imagino con Ingenica Y Faraday Pero no sé Si es como tal Mi amigo Mani O es el otro Mani Que estaba en otro equipo Me parece que Será el otro Mani No lo sé La verdad No lo sé La verdad No lo sé La verdad Bueno A ver Vamos a ver Tenemos a Mani Tenemos enviado de Satan Tenemos enviado de Mr. Satan Ajá Tiene Skar Tiene a Momi Tiene a Nisham Perfecto Vamos a encontrar Enviado de Satan Bueno Esperando que tenga esa defensa realmente Porque hay veces que el juego Muestra esa defensa Y tienen otra Así que La verdad que ya no hay que creerle tanto A Sosya al Point Cuando nos pone este tipo de cosas Porque luego nos termina jodiendo Pero de manera bastante guapa Así que bueno Bueno, bueno, bueno Van a tener un montón de fuerza Aquí Ojo eh Necesitamos dejar efectos negativos Porque si no nos pueden joder Vamos a ver Shiroberta 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 Perfecto Shiroberta Muy bien Shirobertita Eje A ver Dañito Dañito Guerrero Samael Vamos a darle daño a Lume Con esa runita de fuerza Debería de hacer ahora mismo Mucho daño Al menos a los de luz Como saben Aquí va a haber daño crítico Y vamos a poder ver Que tanto daño le hace A un monster de nivel 130 Con potenciador de daño Y esa runa roja Así que bueno Abdicador Ahí estamos 64 mil puntos de daño Y se fue Y se fue Ahora vamos a utilizar El grupal de hierbe venas Y como ven Hace 30 mil puntos de daño 30 mil puntitos de daño Ahí estamos Aparte del sangrado Que va a hacer que se muera Anishan Pet Bueno nos van a devolver Ahí una trampita de luz Pero Bueno al menos Lume es de luz Así que no No hubo mayor problema Vamos a ver Se murió Bye bye adiós Perfecto Ajá 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 Bueno Aquí debería arriesgarme Y digo arriesgarme Porque si Es car saca especial Nos puede joder A Lume y a Shiron Carga fugitiva A ver Uy Shirito Bueno 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 Me la maltrataron un poquito Vamos a Recuperarle un poquito De fuerza Vamos a ir ahora Aquí con Destino aceptado Que es el de Ceguera y reducción De daño Ahí estamos 20 mil puntos de daño Dejaba la ceguera Dejaba eso Y se fue La próxima decoración Se activa en este momento Y bueno Terminó con bastante Más vida Lume De la que debería Así que Tenemos victoria Tenemos 14 trofeitos Por ahí Y bueno Lume está haciendo Un buen trabajo Por ahora Vamos a hacer incluso Un tercer ataque Porque si no va a quedar Muy muy cortito Esto Muy muy cortito Así que bueno Vamos aquí chicos Vamos a hacer que esta Lume Se luzca un poquitín A ver Contra quién Podemos hacer eso A ver Kanai Kanai Este tiene dos talos Y un alce Un alce Un general Alces en defensa Y en ataque Lo usa también De la misma manera Esto la verdad No me pienso atacarlo Con este equipo Este me lo puedo violar Con otro Pero bueno Vamos aquí SS Tiene a Timerio Cosa mala ahí Cosa mala Muy mala Roberto Mota A ver A ver A ver A ver A ver Robertito Mota Bueno Este también va a tener Seis grupales Con Timerion Me parece A mi A ver Aja Aja Bueno La verdad que no me conviene Atacar ahorita En este momento No me conviene Atacar en este momento A A una defensa De Timerion Muy Veloz Como digo Ahorita podría Atacar Con mi equipo Principal Si que podría Atacar Pero con este Que tengo En este momento No me arriesgo Atacar Un carajo Así que A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver No tengo nada No tengo nada Con que atacar No tengo nada Podríamos atacar A SS Que tiene Que tiene a A Timerion Pero yo les digo Yo que si me deja Me pone Las recuperaciones Desactivadas Pues ahí ya Prácticamente Me jodió Así que esa es Mi mayor preocupación Que me joda Simplemente Con eso Y pues La verdad que no me gustaría Porque perdería Bastantes trofeos Perdería Y perdería Bastantes trofeos Esa es la cuestión Que si pierdo ahorita Bastantes trofeos Si me va a doler Al menos En el tema Para tratar de quedar Arriba en el ranking A ver 4442 Es que vean Si ataco Y llego a perder Perdería 30 trofeos Incluso Prefiero atacar MT Skeletor Aunque este Tiene 2 Warmaster Vamos a atacar a este Vamos a ver Si podemos hacer Algo contra este Que pues Nos puede quitar El rasgo Y nos puede joder Muchísimo Tenemos que Tener algo de suerte Para que no le entren Efectos negativos A nuestros monsters Vamos Llevamos 2 Baluartes Llevamos A Chiron Con Ahí está Gracias Todos esquivaron Los efectos negativos Que guapos De verdad Explosión de Rubí Vamos A ver Gracias 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 Aparte poseemos A Ingenica Esto es hermoso Quita el rasgo De ella solita Pacto de Natura Le da daño cero A todos Bueno La verdad Que no nos pudo Haber salido mejor Esto Ahí está Guerrero Samael Para Lu Aquí al menos Su sangrado Va a entrar Si o si Así que ahí está Hiervevenas 30 mil puntos De daño Se van a morir Ingenica Nadiel va a quedar A nada Aunque la máscara curativa Los va a salvar Me imagino que a los dos Si señor Dos máscaras curativas Una en En cada uno Y bueno Se acaba de salvar aquí Aunque Chiron se va Chiron se va 43 mil puntos De daño Y aquí pueden ver Que el loom Y el nivel 130 Es bastante Rota La canija Es bastante Rota Así que bueno Vamos a ir aquí Implosión de rubí Vamos a hacer un poquito De daño Le vamos a dejar La combustión El sangrado Bueno aparte De todo posesión Aunque le damos Que la curativa Lo va a recuperar Pero bueno Ahorita ya Ya en el siguiente turno Deberá morir Si o si Si o si Deberá morir Este amiguito Vamos aquí Retraso de muerte Simplemente lo voy a ocupar Porque si Saben Porque no ocupa Ni energía Ni nada Y vamos a ir Entonces aquí Con destino aceptado Y vamos a tener victoria Ahí estamos Loom Ha pasado la prueba De fuego Evitó efectos negativos Hizo pedazos A cuanto Monster 130 Le pusimos En frente Así que creo yo Que ha pasado La prueba Satisfactoriamente Esta amiguita Loom De Iron Leader La verdad que la subí Por esto Porque me parecía Un buen monster Porque me parecía Una buena atacante En el tema De al menos La loom De metal Porque la de magia Como saben Es un poquito Más defectos Deja aturdimiento Grupal Así que me parecía A mi Que es más Esta amiguita Como digo De Monster Es más defectos Que La de magia Es más defectos Porque tiene Ese noqueo Tiene la ceguera Tiene un montón De cosas Esta también Tiene la ceguera La reducción de daño Y demás Pero tiene ataques Muy potentes De metal Y pues la verdad Que hace bastante daño Y me parece a mi Que iba mejor De esta manera Metiéndola Como un monster De efectos Que como un monster De ataque Así que Bueno Me parece a mi Que ha quedado Bastante bien La cuestión Por ahora Pues Vamos a hacer Un último Ataquecito Simplemente Por diversión Chicos Ya para Terminar este video Vamos a atacar A una defensa Un poco más Provocativamente Loca Como la de MT Esqueletor Relativamente Más alocada Y más fuerte Vamos a utilizarla Así que bueno Vamos aquí Contra MT Esqueletor A ver Que exactamente Cómo está su defensa Tiene 6 Malditas grupales Tiene 6 Malditas grupales Y me acaba de ganar En velocidad El muy cabrón Así que aquí Ojo Que puede ponerse Bastante fea la cosa Vamos a ver Energía Posesión Bueno La parte mala Es que nos ha Jodido Absolutamente A todos Callado de Atlantis Nos va a recuperar Energía Pero ojo Estaba noqueado Shion Así que a ver Pacto de rasgos Combustión Bueno 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 Aquí sí Estamos en bastantes Problemas Mi rasgo favorito Vamos a quitarles Al menos Ese potenciador De daño Y esa Antiposesión Pero ojo Que ya aquí Está bastante jodida La cuestión Ah bueno Activó su maldito Vaporo Corporis Y ojo Que este Se puede dar Turnos extras Hasta sacar El especial Y ahí sí Se jode Todo Eso es lo que Tiene de jodido Este amiguito Que puede darse Tantos turnos Como se le dé la gana Y hasta que se le Acaba la energía Y le salga La mega posesión Que por cierto No tenemos La puta madre Estaba hablando De esto Y acaba de pasar Ahí está La mega posesión De este Hijo De su mamá Esto es lo que Jode de este amigo Esto es lo que Jode de este Maldito Némesis Que en el caso De que se empieza A dar turnos extras Si no pare Pues simplemente Te vas a Te mandan Te mandan a carajo Te mandan a carajo Porque es posesión De doble turno Dos turnos Estando poseído Es la muerte Chicos Es la maldita muerte Luego sin rasgo Te pasa esto Te pasa esto Ya recuperamos Nuestro rasgo Pero vamos Por ahora La verdad Que ya aquí Está bastante jodida La cuestión Es prácticamente No prácticamente Esto ya es derrota Porque ya no hay Ya no hay manera De recuperar Ya no hay manera De recuperarse En este momento Ahí estamos Aparte de todo Me están entrando Los efectos negativos Aún así Con todo y que ya Recuperamos el rasgo En Shiron A ver maestría En ceguera Ahí está Ceguera total Para terminar De joder a Shiron Mochedumbre invisible Ahí está Aparte insolación Y quemadura Bueno Queríamos terminar bien Y este cabrón Va a empezar otra vez A darse turnos extras Como idiotita Bueno Me revivió a A Ingenica Rotamiento total Me quita la energía Gracias Convenio de rasgo Se muere otra vez Ingenica Ay, ay, ay Qué buena suerte Qué buena suerte Oigan Qué buena suerte Vamos aquí Que recarguen energía Ya que me violen Por favor Ya dejen de joder Vaporus corporis Vaporus corporis Y bueno Este sigue dando turnos extras Hasta morir Así que bueno La verdad De aquí no me di muchas cosas Pensé que no iba Y otra vez Sacó de especial El hijo de su Cabrona madre Bueno Tenemos derrota chicos Nos acaban de joder Queríamos hacer un poco más Pensé yo que por aquí Va a haber una runa de fuerza Y vamos a ser un poquito más veloces Como tal No ha sido así Así que pues nos acaban de llevar Una violada bastante grande Una violada bastante grande Así que bueno Pues vamos a dejar esto Por el momento Hasta aquí Me parece Bueno al menos A lo que vinimos Loom es un excelente monster Lo ha dejado bien comprobado Así que si ustedes Quieren o necesitan Un atacante de luz Loom De iron leader Es la opción Si quieren unos defectos Loom De ¿Cómo era? Magical matriarch Algo así La matriarcha mágica Va ahí en español Sería la mejor opción Porque tiene noqueo Porque tiene bastantes cositas De control Así que Puede ser bastante buena Tanto para dar soporte Meter efectos negativos Y demás La de magia Es la indicada Para Tener un poco de soporte Y bastante fuerza Adelante Pues la de metal Es la indicada Para ustedes Así que bueno chicos Yo me despido Por ahora de ustedes Espero que les haya gustado Esta mini review De Loom Nos jodieron En el último ataque Tratando de Hacer cositas extras Pero bueno Ha estado bastante bien Ha estado bastante bien Y vamos a ver próximamente Que más podemos traer al canal Si tienen alguna sugerencia Como siempre lo digo La pueden dejar acá abajo En los comentarios Y yo ya la estaré leyendo Próximamente Si me recomiendan Algún juego Cualquier cuestión Pues lo probaré Y si me gusta Lo subir al canal Eso no tengan la menor duda Así que bueno chicos Ahora si Nos vemos en una próxima ocasión Cuídense mucho Y hasta la próxima Hasta luego